Jesús vino desde el cielo En busca del pecado, amigo Si él te llama, no endurezcas el corazón Si me abres la puerta del corazón Cenaré contigo, dice el Señor Y de tu corazón por siempre brotará Ríos de agua para vida eterna Si me abres la puerta del corazón Cenaré contigo, dice el Señor Y de tu corazón por siempre brotará Ríos de agua para vida eterna Amigo, Jesús se llama Él te quiere perdonar Pero si tú le rechazas hoy Y mañana, mañana llorará Si me abres la puerta del corazón Cenaré contigo, dice el Señor Y de tu corazón por siempre brotará Ríos de agua para vida eterna Si me abres la puerta del corazón Cenaré contigo, dice el Señor Y de tu corazón por siempre brotará Ríos de agua para vida eterna 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 Ríos de agua para vida eterna